¿Qué es la mesa de la unidad y el G4? ¿Qué es la mesa de la unidad y el G4? ¿Qué es la mesa de la unidad y el G4? En el caso de Venezuela ya están anunciando que ya le pusieron a la cúpula chavista y a los dirigentes del chavismo diputados y algunos al sector salud, a los hospitales, ahora vienen con maestros, educadores. El tema de la vacuna, el mundo, vamos a decir, reponiéndose, combatiendo el tema del coronavirus. Algunos anuncian que van a venir nuevas cepas, que van a venir nuevas mutaciones. Lo cierto es que en Venezuela la cosa es doblemente peor.